Santi, bueno, prometiste terceros en Discordia, pero acá, Damián, digo, ¿hay dos para que haya un tercero en Discordia? Y a ver, en principio hay dos, ¿por qué? Porque Javier Milei está solo, el presidente, invitó solo, me refiero a En Cuanto Amor, ¿no? Después de separarse de Fátima Flores, invitó a Yuyito González al teatro, quedaron en volver a hablar, quedaron en ir a cenar, lo contó esto Yuyito en la mesa de Mirta, que hasta anticipó que seguramente podría haber un beso en el próximo encuentro, pero en el medio de todo esto apareció la tercera en Discordia, si la podemos llamar así, a Victoria Banucci. ¿Y por qué digo esto? Porque ya hace unos días, en realidad hace unas semanas, había trascendido que Victoria Banucci tuvo que ver con la organización de una entrega de premio que le dieron, en realidad un premio embajador a la luz, que le dieron a Javier Milei en Miami, lo hizo la comunidad judía de Javad Lubavitch, en un encuentro que se hizo uno de los viajes que el presidente hizo a los Estados Unidos por temas personales, esto no era de agenda presidencial, sino que era algo que él estaba haciendo en Miami, aprovecharon su visita y lo invitaron a esta entrega de premios, y dicen que Victoria Banucci estuvo a cargo de la organización o tuvo que ver con todo eso y que ella quería conocerlo. Hasta ahora ella no se hace cargo del tema, pero si querés, Nacho, veamos lo que contó ayer en el programa A la Tarde por América y después yo te agrego alguna cosita. que hace algún tiempo vos tenés línea directa con el presidente de la nación, con Javier Milei. Pero me encantaría, me encantaría, me encantaría. ¿Te encantaría? Yo tengo entendido que esta historia, esta historia a partir de tu, digamos, renovación de fe, este Alberto volcado al judaísmo, tengo entendido que estás profundizando esa etapa, digamos, de conversión religiosa y de espíritu que estás haciendo, esto te había acercado a Milei. Esa información es totalmente verdadera, y yo lo que creo de toda esta historia y con el respeto que merece el señor presidente, con el respeto que merece la señora Yusito González, yo creo que hay algo cósmico que evidentemente quiere que esto pase. Entonces, de ahí a que las situaciones pasen, me parece que también hay como muchas cosas en el medio. Sí, pero, Victoria... La verdad que lo vi. Bueno, a ver, para mí es casi una confirmación, que ella diga hay algo cósmico que quiere que esto pase, da a entender que todavía no se conocen, permitime dudar de que todavía no se conocen, pero bueno, vamos a darle la derecha si ella dice esto, pero sí demuestra interés por conocerlo, o sea que basta que le llegue un llamado por teléfono y se conocen en 321. A ver, esperá, Judith Baratucci, ¿tengo dos minutos? Gracias. Ay, ¿en serio? Gracias. Juguemos al diccionario, los cuatro. Sí. ¿Qué es para ustedes conocer? Por ejemplo, no hablo de una mujer, ¿eh? No hablo de una mujer, en nuestro caso que somos lamentablemente hombres heterosexuales, digo... Y sensibles. Y sensibles. Decimos, queremos conocer a alguien, cuando decimos quiero conocer, ¿qué significa conocer? Dame un rato de charla. Dame un rato de charla. Por ejemplo, nos gustaría conocer a... No sé, invento, ¿eh? Juan Martín del Potro. Un café... Juan Martín del Potro. O sea, me siento, Juan Martín del Potro, no es una nota. No, no, no. No, no es una nota. Me gustaría conocer a del Potro. Sí. ¿Qué hago? Che, Juan Martín, ¿qué tal cómo te vas? Hacemos un asado, dale. Che, boca. Y charlamos un rato. Tal vez se nos escapa una pregunta. Che, mirá, ¿sabés qué? Me sensibilicé mucho cuando decías que no podías viajar en auto a Tandil porque te dolían las piernas y tenías que bajar a mitad de camino. Y que me cuente un par de cosas. Conocer, ¿qué es conocer? Tener sexo. Bueno, también puede ser eso. ¿Por qué no? Bueno, sobre todo en el contexto en el que venía la pregunta. Porque acá no estaban hablando. Acá le dijeron, sos la tercera en discordia, está con Jiu-Jitsu. Viste muy a fondo, me parece. Pero la pregunta venía por ahí, qué sé yo. No sé, se me fue la sensibilidad tal vez en este... Se me fue la sensibilidad. Para vos, Santi, conocerse es lo que dijiste recién. Un café, una comida, un rato. Pero un rato largo. Sí, dos horas de piso. Dos horas, mirá. Bueno, no sé, pues. Yo le doy la derecha a los dos. La derecha a los dos le doy. En el plano que lo planteó Santi, es conocerse, charlar. En el contexto, cuando decimos, me gustaría... A ver, porque por ejemplo, ayer Maligno Torres, el atleta argentino de BMX Freestyle, que ganó la medalla de oro, dijo, me gustaría conocer a Julián Álvarez y a Otamendi. Claro. En ese marco... Hablaba de tomar un café. Hola, Julián, hola, che. Sí, sí, sí. A mí ese golazo, cómo grité, tu gol, ahí, che, y mirá, y River. Contar anécdotas. Bueno, dale, foto, una historia, pimba. Sí, sí. Te conocí. Esto significaría que si Maligno Torres, ponele, en octubre, noviembre, en enero 2025, está compitiendo por Manchester, en una de esas, diga, por Instagram. Che, Julián, estoy en Manchester, te puedo ir a ver, sí, Maligno, veníte, que te dejo dos entradas. Se lo tomo. Eso ya es conocer. Claro, ahora en el contexto de que vas a empezar una película porno, un director, y te necesita un actor protagónico, y dice, ¿con quién te gustaría protagonizarla? Y me gustaría conocer a fulana, ahí estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de tomar un café. Aquí finalice el horario. Muy fuerte, por eso, en el plano de Julián y de, ¿cómo se llama? O sea, ustedes lo que están diciendo es, si yo quisiese conocer a un tipo, es para tomar un café. No, no, no. Y si se conoce a un amigo, para acostarme con él. No, 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 no. Cuando Yuyito dice, yo en esto lo personalizo, cuando Yuyito dice, cuando vuelva. No te digas. No, yo me hago. No te digas, cobarde. No, dejame. Suelte la mano, Santirruso. Tremendo estos dos. Cuando Yuyito dice, cuando vuelva de Europa, nos vamos a ver, vamos a hablar, le voy a dar un beso, ya está. Ah, digo, eso es ir a los bifes. En este plano es exactamente lo mismo. Absolutamente. Y acá, Banucci, en otro momento, de la charla, se interesó por el sexo tántrico. Preguntó qué era el sexo tántrico sabiendo que Miguel había contado alguna vez que él practicaba el sexo tántrico. ¿Sabés qué es lo del sexo tántrico? Yo te... Todo empieza a tomar... Vení, Santi, vení. Empieza a tomar un poco de tapete el tema del sexo tántrico. Una vez que Sting, el cantante británico, cantante de polis, y bueno, entre otras, entre otras, no bandas, porque tuvo solamente de polis y después fue solista. Pero él después cuenta, de hecho la esposa cuenta, que cuando dice, yo tengo sexo durante ocho horas porque practico sexo tántrico, el tipo estaba mamado cuando dio esa entrevista. Y la esposa dice, estaba borracho, dio la entrevista, se divirtió con lo que respondió y le explotó con el tema sexo tántrico. Y no es que no dice, no, no estábamos ocho horas teniendo sexo, ni siquiera tenemos sexo tántrico. Entonces ahí arranca esa cuestión del tantricismo. Se sumó Hanglin después, eh. Lani Hanglin se sumó después. Bueno, pero que sí existe el tantricismo, del cual soy un enorme ignorante, por eso no me voy a poner a hablar de tantricismo, pero sí sé que existe, pero no es que se practique ocho horas. Pero bueno, acá está la cuestión. Nacho, llevado al tema político, cuando habló Milei que practicaba sexo tántrico, esto le sirvió en la campaña para que lo denostaran. Ferraresi, el intendente de Avellaneda, dijo que Milei proponía las pavadas que proponía, el tema de armas y hasta la venta de órganos, porque hacía mucho tiempo que no eyaculaba. Lo dijo Ferraresi, no yo. Entonces todo esto lo tiene loco. Palabras de Ferraresi. No contesto, tengo personales. La cuestión entonces es el de conocerse. Claro, Iván Uche dijo que el cosmos se lo pide, el universo le está pidiendo conocerse. Después preguntó por el sexo tántrico, porque preguntó qué era, no sabía, le contestaron que es el cuento de nunca acabar. Claro, como para ponerla en tema, qué sé yo. Y terminó finalmente diciendo que todavía no se conocen personalmente, cosa que no sabemos si es cierto o no. Esta canción se llama, la que estamos escuchando, ponela Tofi, súbemela. Claro, el tema de Daniela para Milei. Bomba tante. Una pregunta, porque yo creo que es parte de una construcción, de una figura de lo que es un presidente. Se habla, por ahí, poco de político últimamente y mucho de las mujeres. Digo, esto es algo pensado, está mandado, hay alguien que dice, combi, perdón que me saqué los lentes. Ahora sí, ahora te contestás. Estás perdiendo tu balo de seriedad. Pero pregunto en serio. A mí me parece que siempre se ha hecho foco sobre las parejas de quienes están gobernando. Por supuesto que lo fue en la primera presidencia de Néstor Kirchner, si bien Cristina Kirchner siempre fue un cuadro político, pero sin temor a cero falta de respeto, se hablaba de lo bonita que era Cristina Kirchner, y que Néstor Kirchner, y que Milei, que linda que es su esposa, etc. Se hablaba, me lo estoy diciendo yo, no es que me dijeron la mano, vayan a los diarios de la época, a lo que se decía. Che, qué linda que está Cristina Kirchner. Después, lógicamente, los que todos conocemos, Cristina en viuda, etc. Pero luego, bueno, con Menem pasaba lo mismo. Probablemente alguien quiera trazar paralelismo, no solamente políticos. Es que, a ver, relación política farándula sería en este caso. Porque el parecido es lo que pasaba con Menem, que Milei manifestó más de una vez, que lo admiran un montón de situaciones, y que, respondiendo a lo que preguntaba Santi, a ver, uno entiende que cuando se está armando la figura de un político para que sea presidente, nada queda librado al azar, y el tema mujeres ocupa un papel importante. No creo que sea tan casual que aparezcan estos nombres y estas mujeres en el medio de un presidente. En el caso de Menem, Menem estaba separado de Zulema, y el ex cardenal Pironio, porque ya falleció, hizo una gestión para tratar de que se recompusiera la pareja, porque no iba a ser bien visto que un candidato a presidente o presidente asumiera en ese cargo siendo separado, ¿no? Pero siempre ha jugado el tema de la pareja, de quien va por la presidencia o quien es presidente, siempre está bajo la lupa. A ver, perdón, las paternidades. Sí, claro. Como mostrar la virilidad todavía. Pero una cosa es pareja, mujer de presidente, y otra cosa que lo que pasaba con Menem era farandulizar las relaciones. Digo, Menem hasta se jactaba en su momento de la cantidad de mujeres que visitaban la Quinta de Olivos, y si trascendía un romance, mejor para él. Bueno, cuando Madonna había, va confirmado, cuando Madonna dijo que el presidente le estaba mirando el escote de Corpí. Sí, claro. Claro, cuando se reunieron para ver si podía utilizar el balcón para la película de Vita, ¿no? Exactamente, para la película de Vita. Yo trabajé en esa película. ¿En serio? Ah, mirá. Fui extra. Mirá. Pasé dos noches en Plaza de Mayo. ¡Bravo! Fui extra. En realidad, infiltrado. Infiltrado. Yo trabajaba en Diario Crónica. Era imposible entrar a tener notas con ellos. Y a través de, bueno, alguna argucia periodística me pude anotar como extra y entré a trabajar. O sea, fui a cubrirlo con una camarita de fotos escondida debajo del brazo porque no se podía llegar hasta ellos. Pasé dos noches en Plaza de Mayo cubriendo así entre 5.000 personas. Bueno, entonces quedamos a la espera de, bueno, este encuentro. De la opinión de Karina. Que tal vez tenga que ver. Va a laudar, ¿no? Con Victoria Banucci. Sara creo que es su nombre en hebreo. Sara puede ser. Miriam, mira, ahora te lo googleo. Pero ahora se está convirtiendo más todavía. Ella contó ayer, hace tres semanas empezó con la gente de Javad Lubavitch a ir a fondo. A ver, cuando, para quienes no conocen, la comunidad de Javad Lubavitch son los que en la jerga se conocen como los religiosos. Los caballeros con riguroso negro y camisa blanca, tal vez sombrero, sombrero y kippah. Y hay una, es como una serie de reglamentaciones a seguir. Pero la conversión, no importa si es quién es más judío o menos judío, más católico, menos católico. Miriam, mira. Cómo ser católico y, digamos, ser del Opus Dei. Ah, claro. Bueno, Opus Dei es más católico que el católico que va a misa una vez por año. No, no, claramente no. No, uno puede que tenga un poquito más de compromiso, pero igual sigue siendo. En el judaísmo pasa lo mismo. Puede ser conservador, puede ser un poco más moderno, puede ser religioso. Bueno, el Javad Lubavitch es una de las partes religiosas. Claro. Más religiosa. Claro, sería como ultra religioso, ortodoxo. Ortodoxo, los que en Netflix, perdón, vieron poco ortodoxa, pues Titzel, bueno, eso es el Javad Lubavitch. Que inclusive tiene hasta otra alimentación, ella hablaba que preparaba comida a cayer, viste que ella tiene como un restaurante y hace comida. Básicamente el cashrut significa no mezclar vaca con leche. Claro. Te lo acabo de hacer una reducción brutal, pero básicamente, animales, peces sin escamas. Y están bendecidas por rabinos. Peces sin escamas, el animal se mata de diferentes maneras en el tema de la carne, no se come cerdo. Bueno, pero ese sería el acercamiento, o por ese lado sería el acercamiento de Banu Chimilei. Ahí estamos, muy bien. Bueno, gracias, Damián. Vamos a seguir bien, bien.